Es una muy linda iniciativa, que en realidad voy a destacar que surge gracias a la propuesta de una vecina de la localidad de San Carlos Suda, a la que le quiero agradecer muy especialmente, que es Marisol Mangiau, que vino a proponer la plantación de especies autóctonas en la localidad, trabajando a través de la cantera de Córdoba, que cuando uno tiene proyectos, entrega árboles de forma gratuita a localidades, a municipios, a comunas. Entonces, en base a eso nos pusimos a trabajar y vimos la posibilidad de que no se limite solo a San Carlos Sur, porque teníamos la posibilidad de traer varias especies. Entonces, a partir de ahí me pongo en contacto con la sociedad rural, y este proyecto que se iba a limitar solo a San Carlos Sur, se pudo extender a varias localidades, y no solamente se limitó a la plantación de árboles y especies autóctonas en San Carlos Sur, y a productores de San Carlos Sur, sino que fue posible que también sea para San Carlos Centro, San Carlos Norte, Gessler, Matilde, Plaza Matilde, Humboldt, San Jerónimo del Sauce, y una escuela secundaria de San Jerónimo Norte. Esta actividad que, vuelvo a repetir, surge de una vecina de la localidad y se empieza a articular con la comuna, con la sociedad rural, y surge esta propuesta súper interesante que nos permite entregar 1.500 árboles y promover la forestación rural. Qué bueno, qué bueno. Ahí estamos viendo algunas imágenes que se tomaron hace instantes. ¿Estas son del vivero que tiene San Carlos Sur? ¿Esas imágenes? No, esas especies que ahora están en la sociedad rural, y que después se van a entregar a los productores rurales. La verdad que agradecer también a todos los que forman parte de la sociedad rural, porque el viernes cuando llegaron los árboles, bajamos 1.500 árboles acá a la sociedad rural, que después los clasificamos por especies, para después ahora hacer un conteo ya final y diagramar la forma en que se van a entregar a los productores. También agradecer a la sociedad rural, porque cuando les propuse esta actividad, desde un primer momento me dijeron que sí, empezamos a planificarla y ver cómo diagramarla. Así que creo que resaltar esto, cuando uno trabaja con el vecino, con otras instituciones, desde la comuna, se logran propuestas que van más allá de una sola localidad y tienen mucho más impacto. Muy bien. Florencia, ¿está Roberto ahí? ¿Está contigo? Sí, 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 ahí te pasó el momento. Charlamos un ratito con él, muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias y no, y felicitaciones. Hola Roberto, ¿cómo estás? Un gusto escucharte, buen día. Buen día, Freddy, ¿cómo te va? Bien. Estamos observando algunas fotos de la cantidad de ejemplares. ¿Qué tipo de árboles son, Roberto? Mirá, haría falta que esté en Meli, el agrónoma, pero, bueno, si no me apuraste puedo decir alguno. Dale. Ñanduay seguramente, alguno autóctono de acá. Ñanduay, hay eucaliptus, hay sinacina, molle, bueno, y hay un montón de árboles que por ahí nosotros no los tenemos visibilizados acá en la zona, pero que tranquilamente van a traccionar para estar acá, ¿no es cierto? Qué bueno esto, ¿no? Qué iniciativa. ¿Lo ves al productor que tiene ganas de volver a estas raíces en determinados lugares? Nos sorprendió, nos sorprendió para bien. Realmente colmó, superó ampliamente las expectativas, porque nosotros lo único que hicimos cuando la conferencia nos propuso que le demos una mano en esto porque para abarcar una zona más amplia se nos ocurrió largar a través de esa aplicación de Google esa simple carga de datos donde uno le va poniendo, bueno, cuántas especies y demás y en dos días se fumaron los plantines. Yo estaba hablando de 500 unidades de, por lo menos debe haber 20 especies, ¿no? De las cuales, la verdad nosotros no teníamos idea de cómo iba a traccionar esto y funcionó demasiado bien. Por ahí va a ser perfectible el sistema si lo podemos repetir, que creo que es la idea, ¿no? Para que en la próxima si podemos estar más ordenados, cosa que no es tan sencillo porque quienes proveen los plantines no tienen las cantidades exactas en determinados momentos, pero bueno, más o menos, si pudiéramos tener una idea, nosotros con esa cantidad certera podemos ofrecerlo. Acá en este caso pusimos, ofrecimos las especies y vamos a ver si podemos cumplir al detalle como han pedido los productores y los productores que te han dicho, bueno, yo quiero 10 agrarrobo, 5 sinacina y 3 en de campo. Y bueno, a lo mejor no vamos a poder cumplir al pie de letra, pero bueno, cumplimos en esta primera etapa, es un ensayo que creo que va a salir muy bien. Y lo otro que hay que comentar que los hemos invitado, los chicos de la ONG Un Árbol Más, ellos también van a traccionar con todos aquellos árboles que, bueno, por ahí no son afines a una producción rural o para tenerlo en el campo, como algún arbusto que por ahí o desconoce el mismo productor, ellos también van a traccionar para ir colocándolos en espacios que ellos ya tienen previsto. Está muy bien. ¿Cuántos productores se ven beneficiados con esta entrega, Roberto? Alrededor de 70, no tengo el número exacto, pero 73 acá me apuntan. Qué bueno, qué buena repercusión. Y te digo acá, creo que ya te lo dijo, que soy yo, Santa María Norte, San Carlos Sur, Matilde, Geller, bueno, es una amplia zona que pudimos hacerlo. Y todo lo que podamos hacer con esto, desde ya la institución, desde hace un tiempo, se puso como meta. No sé si la palabra que se usa hoy es desconstruir, estamos tratando de desconstruirnos nosotros. Somos, al menos yo, una generación que, bueno, no ha vivido este proceso del cambio climático en su comienzo y los jóvenes están traccionando mucho con eso. Y la verdad que está bueno poder, desde la institución, empezar a cautivar gente que quiera trabajar en esto. Este es un medio donde lo podemos hacer y bienvenido sea a la iniciativa de Marisol Mangiao, que realmente fue la que, el primer eslabón, ¿no? Que realmente dio comienzo a todo esto y ojalá lo podamos repetir. Seguro, seguro. ¿Esta es la primera vez que se hace de manera tan masiva? Sí, 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 es la primera vez. Así que cualquier gobierno de la zona, cualquier estado que quiera hacerlo, cualquier comuna, nosotros lo que podemos ofrecerles es el espacio, tenemos las instalaciones que seguramente las vamos a estar, en este caso, las vamos a entregar en la mañana, que tenemos la mayor oferta del personal, y obviamente vamos a estar diciendo qué día las vamos a entregar, ya tenemos, vamos a generar una difusión para quienes se han anotado, que lo puedan venir a, en el término de tres días, les vamos a dar para que lo puedan retirar y así ir a colocar.